Bueno, comenzamos con un nuevo videota. Vamos a ver cómo nos maquillan a Danielita. Aquí va el Demi conmigo y aquí voy yo. Vamos a esperar a ver. Ahí está Danielita. Ahí está Lucia también. Ahorita vamos a ver cómo la van a afinar y cómo la van a maquillar. Dani, ¿cómo te sentís? Yo sinceramente con sueño. Es que es verdad que cuando aquella vez que te viene ya nos desvelamos y más ustedes. Ya, ya van como cuatro noches. Entonces, ¿cómo se llama? Sí, algo nervioso. Ahí adentro, ahí adentro, ahí afuera está quedando todo bonito. Ahí ya adentro, ahí ya donábamos bastante con los patojos. Aquí vamos a ver cómo peinan a Danielita. Ahí está el equipo de maquillaje. Ahí está el equipo de maquillaje. Aquí está el vestido de Danielita. A ver, es bien bonito. Ahí están sus zapatillas, donde los que va a llevar al inicio. Y esas son las zapatillas. Donde ya le van a hacer el cambio. Nemi ya pusieron las otras, las otras, las otras, ¿qué? ¿Las otras son dos? No, esas son dos. Todavía no. Ahorita estamos poniendo las, las otras, las otras flores están en el que las. Lo que pasa es que, que eso, eso no, eso no, eso no me va a hacer. La Tania. La Tania. Esa va en una, pero donde va a ir el, la gran, la gran flor. La, la gran flor o no? Ajá. Vaya, esas todavía no las hemos... No, porque todavía no. Yo cuando venga aquí, porque hay esas flores, a ella le explicaron cómo va a ir en cabrón. A nosotros nos dijo que las pusiéramos así en medio, porque... Yo me sangré. ¿Me la explicó? ¿Esa? Ahorita ya no me la fue. Sí, lo que pasa es que yo, yo, yo me quería dormir un ratito con esas que venía a ir. Y, pero no me dejaron para tocar la puerta, estaban cada rato, ¿sabes? Que querían esto, que querían el otro y todo, ¿sabes? Y yo metí ese pasador, ve y cabal con la uña, le hice así, me quedo a la impensada. A mí me dolió bastante, me salió todo eso. Bueno, ya, me duele poquito. Bueno, ese es el favorito de la mañana, ¿eh? Oye, bonito. ¿En más del año no? ¿Lo saco? Este... ¿Sabe, está así para? Para el cliente, porque... Ay, está bien, no me gusta. Está bien hermosa, su corona. Igual, ese es el collar, ¿verdad? Muy bien linda. ¿Y el anillo? ¿Y el anillo para cuándo? ¿Y el anillo para cuándo? Ay, qué hermoso. Voy a salir un poquito más para abajo, lo que pasa es que no le empajó. Ay, miren. Este sonido de 15 años, ¿verdad? Danielita. Ay, no le empajó bien. Pero ahí está su anillo. A ver, Dani, ya te envuelto un poquito la mano para que lo llenaras bien. O sea, a ver, yo creo que ya. Pues y cuando te lo mediste, me quedaba un poco flojo. Pero lo bueno es que ya está aquí. Sí, es que estas fechas de diciembre son muy elevadas. Por las carrozas y allá en Tiki-Sate va a haber desfiles. Sí, en la avenida. Ah, sí, pues con razón. Y usted hizo el vestuario de... ¿de quién? No, pero de así, allá de... O de Formosa. Ah. Y yo trabajo en asesoría de imagen para Formosa, nada más. Solo con él. Ah, sí, pues. Ah, sí, pues. ¿Qué es lo que te gusta, Dani? La despeinada, le parás. Y para ir a la escuela me despeinaba. Sí, a veces la niña me pasaba traiendo y yo con él que era un pelo. Ella también, solo un chango nos hacíamos en la escuela. Pero no chicas, no tiene que perderle gran muñeca. Más bien, nunca lo hemos tenido. Es de cómo se come, no sé. Es de cómo se usa. Tengo a ti un taco. ¿Ahí está más? Mira. Sí. ¿Te voy a traer un ensayuné? No. Antes de traerle algo de comer, porque cuando la maquillé, si no va a poder comer nada. Este, de mi hija. Y porque yo le aprecié, pero dijo que no tenía. Ahí va. Este, trajeron... Dice mi hermana si trajo el cojín. Este, dice que no. 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 Dice que no se van las cosas. ¿Saber? ¿Por qué no está el cojín? No, 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 no. No hay libros, no hay libros. Es que en mi casa no hay nadie para que se los deje mamá. Yo tengo biblias. Para que las puedan poner ahí o no sé. Daniela, ¿por qué estás triste? Yo no estoy triste. Ah. No estoy triste. Yo te veo como que puedes arrepentir. No. No arrepentir. Ni que a casarme fuera mal. ¿Qué te pasa? ¿Ah? Mira, todavía podemos impedir esto. Podemos impedir la boda. Ve, no hay boda. Ah. No hay boda. ¿En verdad? No. Poner tu carita recta y me la puso. Así, así, así. Así como que te miras seria. Así seria. Usted cuando conoció a Daniela por primera vez, cuando lo vio usted así seria. ¿Cómo? ¿Qué pensó de ella? Yo no la vi seria. ¿No la vi seria? No. Siempre andaba sonriendo. Pero usted la ve estos momentos, en momentos así bien seria, ¿verdad? Tú la has visto en momentos así, cuando no te habla así. Se ve como que... Como que yo le fuera a pegar a un. Eso es lo que dijera. ¿Va a cajín de beba? ¿Qué se quiere que yo le vea a Daniela? Fíjate que cuando yo conocí a Daniela, ¿sabes cómo llegó a la casa? ¿Mañera? ¿Andaba vendido tamales? ¿No ha sido? Uy, no, ya no. Uy, no, ya no. Cuidado. Yo dije... Vos le dijera a tu hermano, ¿cómo se me queda viendo? Le dije yo así. No me gusta verlo así. ¿Por qué? Mirále, güey. Uy, no sé si le caí mal al principio. No, dejála. Esa siguiente. Como que ya sabía. Este, le dije. Daniela, ¿qué? Así le hace dos pa' mi dueño. Ah, mira, mira, pues usted lo va a llamar. Daniela, ¿qué? No, pero tampoco es como hace usted. ¿Es así? No, sí. Ahí en la escuela también era bien seria. Yo la conocía. Porque a los dos casuales nos tocó juntas. Una de las mismas gradas. Y que si yo miraba a Daniela así bien seria. Como yo llegué con otras compañeras que vivían ahí por mi casa. Daniela, Daniela, ¿ví en serio? O sea, para cara. Dije, esa nunca se ríe. Dije así. Y después cuando empezamos a hablar. La conocí que no era seria. O nada, que no era. Sí, era seria, pero no. Ajá. Y la otra vez que me dio risa que nadie dijo. Fabi, cantémoslo eso. Vaya, váyale. Pero yo creí que iba a sacar, no sé, un reproductor de música. Un teléfono de la escuela. Porque como normalmente todas llamaban celular. Entonces cuando ahí. Su cuaderno saca. Y tenía una nota de la canción. Empecemos el hilo, vio. Lo que fue que todos estaban esperando un celular o algo. No tenía ni celular ni nada. Yo en un cuaderno. ¿A los cuáles años tuviste tu celular? A los 14. ¿A los 14? Sí, este año. Compré uno a doscientos me costó. Pero después un rojo. ¿Ah, sí? Sí. Pues sí. Ah, pues sí, Daniela contaba la historia de tu vida. ¿De tu vida? ¿Qué quieres que te cuesta? ¿Desde cuando eras? ¿Tienes fotos de pequeña? ¿Sí? Tengo. ¿Lo vas a ver mi mamá? Le voy a enseñar. Tengo. Pero cuando venía como unos diez, nueve años. No, pues sí, esas quiero ver yo porque quiero ver si te miraba seria o ya. Ah, sí, yo estaba seria, así como. La aluela era bien cachetoncita. Lo que pasa es que antes sí comía. Pero ahorita ya se está afectando lo que es todo eso de la coca y todo eso. Así, te ha cuidado eso, muchachos, porque eso es malísimo. La coca es malo. Ay, Dios, olvídate. Si no, pregúntenle, está bien. ¿Usted cuéntame una cosa? ¿Cómo le trato de...? ¿Tú? ¿Dónde? Mira, mira, Roma. ¿Quieres? ¿A ver? Mira. ¡Mira, muchachos, la Daniela! Ay, Dios. Ahí está bien. Esa es la Daniela, ve. La de Morán. Se parece a la Daniela Azul. Ve. ¿A qué apatojito de los Azul te hace parecer? De los Azul. Esa es la voz. Y tengo una donde me gradué. Espera, te va a buscar. ¿De qué te graduaste? De Parvulis. ¿Parvulis? Yo también tengo una donde mi papá me va a poner el anillo. Don Luis, Luis. Don Luis, le digo. Luis, este... ¿Qué peinado le va a hacer aquí a Daniela, por cierto? Un peinado recogido para que se logre apreciar bien los escotes que tiene el vestido. ¿Cómo se llama ese? El peinado recogido. No apareció de menos, ¿eh? ¿Cómo se me quede con el signo como lo lo ubico? O sea, un peinado como que no le quede nada de pelo aquí atrás, ¿ve? Para que se morde el escote que tiene el vestido atrás. Usted, mire, ella va a cumplir 15 años en un par de días, ¿ya? Mira, Rafa, ahí está mamá chiquitita, ¿ve? ¿Quiénes son los? Ah, sí, yo vine. ¿Esta, ve? Ah, ¿sabe? La de Ropado. Ah. ¿Qué estaba haciendo ahí? Ahí, la yaker me salió de típico. Ah, ¿es la yakeri? Sí, aquí está Freddy. Ah, la yakeri, Freddy. Escucho de la yakeri y ya se miraba que ya estaba madurando en ese entonces, ¿verdad? Ella salió y yo fui a... Ajá. Y a la yakeri como que no había casi nada. En su rostro. Ajá. Vamos a ver si encuentro donde me... Donde me como... Pues sí. Donde me grabé. ¿Cómo es que uno siempre tiene recuerdos de este chiquito? Mirá, ve. Aquí me grabé. ¿Dónde? Aquí soy yo, ve. Ay, ya. Es que la Fabio tenía en AF, por eso que se lo ponía para Dios. A mí así me lo dijeron. Y aquí me bautizan. ¿Ah? ¿Quién sos vos? Esa chiquitita. La que está en la pared es la yakeri. Esa la yakeri. Se bautizaron. ¿Sí? O sea que eran católicos. No. Saber que éramos, lo que pasa es que yo soñaba muchas cosas. Pero ahora mismo, ¿qué son? Ahorita. Ajá. ¿Saben? No son católicos. Cuando... Cuando estaba... Cuando estaba mi papá, él y yo iba con... Iba con él a la... A la... ¿Cómo se llama ahí? ¿Cómo se le dice? Ajá. No hay silencia, pero... ¿Vos te lo vas? No. A la asamblea de Dios. La que está a la parte de tu casa. Ah, la asamblea de Dios. La que está a la parte de tu casa. ¿Sí o por qué? La que está a la parte de tu casa. ¿Ahí iban cuates? No, hombre. Aquí en el otro. Aquí donde viven ahorita. Sí, bueno. Ahí iba y va. Ok, muy bien. Pero ahorita ya... Ah, bueno. ¿Por qué haces con mi papá? ¿Ves a que me haces con mi papá? Está bueno. Y una velina mía suena a la campaña. Sí, me dijo a la hora ya. Bueno, entonces continuamos con el siguiente video más después, porque ya está terminado. Y nos vemos hasta la próxima. ¿Cómo se llama? Nemi. ¿Cómo? Nemi. No, Nemi. Nemi. ¿De dónde los visitas? Porque la verdad que lo he visto y nunca lo había hablado por cierto... Ehm... Ocupación que tenía. Y la volteaba. ¿Ah? Y la volteaba. No, pero sí, porque como hubiera que estar tan ocupado que yo digo... A ver si... ¿De dónde los visitas? ¿De dónde? ¿De México? ¿De México? No, vengo de Dubái. Ah, pucha Dubái. Sí. Me sorprende. ¿Cómo? ¿Por allá cuéntame? Ah, tóbetelo. No, por mí ya te digo, cuéntame si ya veo un calabo. Porque no me dice. Mira esta, hasta fin. ¿Cómo van a dar una? Es cierto, ¿no? Es drama bien dramático. ¿Por qué? ¿Dos dramáticos? ¿Es verdad que un calabo le está dando? No, si se prende su uñita y está. Ay, se me salen las trimpas y se ve en rojo abierto. Y en la uña. Ah, pues sí, cuéntame la onda, tóbetelo. Este, vengo de la nueva Concepción del barrio Santa Teresa. ¿Qué son con las mías amigas nomás? Ah, o sea, como quien dice, que una, exacta, especie de relación, o ella le dice, venga a ayudarle, écheme la mano. Pero si no está conectada. Permiso. ¿Y tú ya la fundas? No. No. No, es que hace poco nos conocimos con Dani. Por internet. Ah, exacto. ¿Cómo se ha ido a diar? A ver, contame eso que... Yo no me acuerdo. ¿Cómo fue que empezamos a hablar por internet? No, lo que pasa es que mira, pues... O una suscriptora. Me mandó, no sé si yo o él nos mandaba una solicitud, pero la cosa es que ya éramos también. Ajá. Entonces, después empezamos a hablar así de la nada y todo eso y así, ¿está? Y después la fundasí. ¿Así nomás? Sí. Así de fácil. Como que este ventilador no se queda ni directo. No, este ya no se... no está ni directo ni recto. ¿Cuántos años tenés? A ver, 19 años. ¿No te ha ido a tu edad ni nada? No, es que me era más chiquita. Pero sé que tenías menos. O sea, tu papá me dice que su cantidad sería de 19, pero su carcita es difícil. No, pues está bien. Ustedes que se detallan. Ajá, es bien del gallo. Ajá. Ah, pues internet. Ajá, qué bonito, qué bonito. A mí me imagino, haciendo cuatro es por ahí. Ajá. ¿Quién se miraba de seco? ¿Ah? ¿Quién se miraba de seco? Sí. Solo con... Sí, pero vamos de que... Este, la confianza, pues... En ese caso decidíamos así que... Sí, pues casi tendría que ser... Porque... El película es una ventana para ser amigos. Para ser amigos, pues... Pero hay mucha gente malintencionada que ya no... Se lo ocupan para otras... Para otras cosas. Ajá. Tienes el problema que uno tiene que tener cuidado y no cualquier persona... No la recesamos ni la reacción. Es porque a veces son falsos. ¿Ustedes son verdaderas? Yo soy verdadera, mírame. ¿De corazón? Sí, es. Ah, bueno, me agradezco mucho por haberse... Prosiguió una buena vida. La Día TV no nos preocupa, ella es buena, ella... Ella no hace nada. Ella no hace nada. Ella no hace nada. Bueno, entonces, este, aquí vamos a dejar que ya... Chavos chicas, así que... Quienes que saben, aquí, manden un saludo aquí a Nemi... Desde la nueva revolución, Spoon, cuando... Allí, luego, va a terminar la... ¿Nemi? ¿Sí, Nemi? Ah... ¿Por qué se llama Nemi? No, no. No, no, no. ¿Es que es Nemi o es un... Sobre nombre? No, no, no. Ah, ¿tampoco te llamas? ¿Ah? Es lo que se sabe el nombre. Es como que... ¡Ja, ja, ja, ja! Es que no me acuerdo, ¿viste? Es sobre nombre. Es como que a mí me dijeran, Dani... Entonces, ah, entonces... Yo me enamoré... Ella se llama Celeste. Celeste no es mi, pero... El 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 Celeste no es mi, pero... No, no. No, no. No, no, no. Muchísimas gracias al juego de Nemi. ¡Ja, ja, ja! Adiós, nos vemos hasta la próxima. ¡Adiós! Adiós.